Gracias a todos que forman parte de esta organización, gracias por el apoyo de presentar esta agrupación. Esta agrupación viene desde Culiacán, Sinaloa, ellos son los Cusín del Valle, Cusín significa Culiacán, Sinaloa, y ellos están aquí presentándose esta noche, presentándose un más reciente material de geográfico. Les recuerdo mañana a las 10 de la mañana ellos se presentan en la esquina de la democracia, a las 10 de la mañana en el festejo del 45 aniversario de Televisoras Grupo Pacífico, donde estaremos grabando totalmente en vivo, enlazados todas las televisoras desde Sinaloa hasta Aguapalleta. Así que para mañana, a las 10 de la mañana, pues se ven Zika, ahí en el mercado municipal, estarán en Bucatete y también estarán con nosotros esta agrupación que viene desde Culiacán, Sinaloa. Muchachas, van a tirar el corazón hasta Ribota, porque estos muchachos saben cantarle el amor, saben cantar corridos, románticas y todo tipo de canciones. Gracias a todos, por la invitación también, gracias. Y se queda con Cucín de Raya, y esto es El Chequebó, dos. Sí, sí, ok. El Chequebó, dos. ¡Suscríbete! 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 No me entiendes en la boca, eso es todo incorporado, no se va a perder, no se va a perder. Cuando voy a quedar, no voy a dejar de ser Que pusieras en mi tumba, no voy a dejar No voy a dejar, 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 no voy a dejar